Hola, soy Michis y les traigo un nuevo video sobre una canción llamada Freaks y aquí les mostraré la canción por si la buscaban y la van a escuchar ahorita mismo y la canción es, se supone que es una canción triste que se ha usado mucho y muchos no saben el nombre de la canción y se llama Freaks con solo el principio de seguro la van a reconocer miren que épico un anuncio un anuncio que no sé qué decir mientras pasa el anuncio así que mejor solo se van a quedar mirando la pantalla mientras ven el anuncio a ver si les sirve porque a lo mejor les sirve el anuncio promoción no pagada ah, miren bueno, ya no hay un anuncio, me callo ay, ya estoy llorando y ni siquiera he dicho nada bueno, ahí está en gringo promoción no pagaba bueno, ahí ya la buscan eso fue todo bye los quiero mucho bueno, ahí ya está en gringo Gracias.